Buongiorno cari amigos da pablo, doy un benvenute a todas las personas que se han inscrito a este canal y a las personas que me sostienen, gracias veramente porque es un gran sosteno de andar avante, de mejorar, de imparar, como te imparo, gracias veramente, yo espero que un video te sirva para mejorar tu performance, curar tu salud y otra cosa. El día de hoy como podete guardar por dato, la corda, mi mejor amiga. El día de hoy voy a enseñar 7 tips o consiglios para como imparar a saltar la corda, como un profesionista o como un amatorial. Primero de todo, cuando andamos a saltar la corda, decimos, ¿qué corda cuesta? En el mercado son tantísimas cordas de cuello, de ferro, de plástica, pero cuesta que voy yo a un ferro interno y una plástica, no es troppo pesante ni troppo ligera, pero cuando me sbaglio, me pica, me pica. Ahora, importantísimo una corda que no sea ni muy pesante ni muy ligera, dependiendo tu capacidad y también tu fuerza, tu resistencia. Segundo t, la misura de la corda, la misura de la corda, la misura de la corda debe llegar a la sternón, a sternón o al vicino de la celda, guarda, vicino de la celda. Si la corda es troppo larga le doy un gireto de esta forma, ta, ta, ta y así logramos nuestro objetivo o una misura de la corda para que tu composición corporal, tu morfología, si eres demasiado vaso, ahora debes meterla un poco más, de hacer esto así, esta operación y arriba de bien, bien, bien. Una otra cosa, la posición de nuestro cuerpo cuando andamos a saltar la corda. Cuando vamos a saltar la corda, debemos guardar siempre de frente, pegar la ginoquia, abrir un poco el pez y estar en esta posición. ¿Cuál es esta posición? ¿Cuál es la posición de las manos? La posición de las manos, miradla aquí, miradla aquí, dirita, dirita, vicino, vicino al girovita, a los oblicuos, no podemos saltar la corda con el brazo de esta forma, no, así, 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 de esta forma, de esta forma. Una otra cosa, al saltar la corda, importante, importantísimo, utilizar el pulso, el pulso, el pulso, cuesta el movimiento, tra, 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 ok, el pulso, el pulso es indispensable, al laborar, al saltar la corda, vamos a utilizar tantísimo la fuerza de brazo, aunque la espalda, la espalda. Una otra cosa, los escarpes, los so, gente, cuando ya salta la corda, puede saltar la corda con estival y con cualquier otra cosa, pero tú que estás iniciando, necesitas unos escarpes que sean amortiguados, amortiguados, para amortiguar la caduta, guarda, la caduta, la caduta, la caduta, con un buen talón, con un buen talón, importantísimo, saltar la corda, relajada, 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 mente, y hacer el ritmo constante, constante. Una otra cosa, cuando iniciamos a saltar la corda, vamos a hacer saltos picolos, saltos picolos, 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 de tanta gente que desespera y fue así, todo brusco, no, no, tranquilo, relajate, 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 relajate. Respira profundo, salta lentamente y constante. Saltar la corda es un ejercicio cardiovasculare, te ayuda a perder peso, più veloce, que altre ese ejercicio. Pero yo, otro concilio que doy yo, para las personas que quedan en sobrepeso, les concilio, primo, fortalecer el cuadricipiti, porque es un movimiento constante y tengo, y cada otro paso la articulación, y ahora mi esposo, fare male. Si sucede una persona que sea en sobrepeso, te concilio de emagrir, de fare otros ejercicios, que sea de menos impacto per tus articulaciones, porque si no, de parte de bien, te hace mal. Piano, piano, ahora, piano, piano, mejor fortalecer y potenciar nuestros cuadricipiti. ¿Cuáles son los beneficios de saltar la corda? Los beneficios son tantísimos. Te ayuda a mejorar la coordinación, la coordinación, la coordinación. Te ayuda a guadagnar un poco de rapidez, te ayuda a perder peso. Es un entrenamiento versátil, donde tú puedes cambiar las direcciones, puedes saltar, puedes girar, y te ayuda a tonificar la osa. Por eso, yo invito a toda la gente que vuelve a saltar la corda, que compre una corda adapta, que use mucho bien el pulso, la posición, la misura, y salte continuamente, continuamente, sin esa paura. Vamos a hacer dos o tres saltines, dos o tres saltines aquí, dos saltines lentamente, lo que habíamos aplicado, amortiguo, amortiguo, un ritmo costante, guarda que uso el pulso, el pulso, guardo de frente, no guardo más en la tierra, no guardo más en la tierra. Ya cuando soy más preparado, más allenado, puedo hacer este movimiento, más rápido, puedo encrochar, puedo hacer así, puedo hacer esto, guarda, ¿Todo esto? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se logra? Praticando, practicando, suavemente, sin frenos, rilassado, rilassado. Si tú sbaglias, no te preocupes, continuas, continuas, continuas y continuas. Gracias a todas las personas que habéis guardado este video. Gracias, veramente. Lásame tu comento. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De Cuore, Pablo. Saltan la corda.